Música Aló, querida Clau Hola, mi querida Boris Cuanto, molto piacere Puta madre E molto piacere Molto Es que no está Lupita, ya ves que ella es la que nos trae Tú dijiste Putana Madonna Putana Madonna, bueno Es que Lupis es la que domina el italiano Cuando dice cepillín y así El cepillín Ay, qué divertido, te acuerdas Oye, pues Mucho, mucho, mucho que contar Del capítulo 7, quién es Ado Basteri Matilde La abuela Abuela Matilde Muchas cosas sobre el capítulo 7 De la serie de Luis Miguel De Netflix De Netflix Pues arrancate mi Clau Yo lo único que quiero decir es Mira, vi una entrevista Con el niño Juan Pazurita Y bueno, ya sabemos todos Que es un youtuber Está haciendo sus opiniones En la actuación y hace el personaje De Alejandro Gallego Basteri Que es el hermano de Luis Miguel Yo he leído mucho comentario Te leí a ti Leí a Lupita Reyes Yo opino lo mismo Le falta adicción O no estuvo bien editado el audio O algo pasa cuando habla él Oye, sobre todo cuando habla él por teléfono Exacto, es como No le entiendes nada ¿Por qué no nos explican Que él está Van dos llamadas telefónicas Que no entiendes un carajo Y que son claves Esas llamadas telefónicas Hay que ponerle subtítulos Porque yo digo Bueno, ok, yo estoy sorda Pero alguien más Que haya escuchado bien Que me lo diga No, tampoco Tampoco, sí, está como Lo platicamos el lunes pasado Que hay muchas series Que ya te sabes La historia del artista Porque lo ha contado muchas veces Como el caso de Lupita Delecio Como José José Sí, que te lo sabes Sí, ya Pero esta reticencia O este alejamiento de Luis Miguel De la gente De la prensa De la demanda que te hizo a ti Porque estabas contando Lo que él está contando ahora Como que revelaste Y le tocaste una parte Que hoy día él Yo creo que la está teniendo que sacar Yo no Sabemos cosas de la historia Tú sabes más Con 3X, por supuesto Sí, bueno, también La mía Oye, la mía fue bien ñona Va aderezado con las pompas Gracias de Diego Ay, que va Bravo, muchacho Bravo Qué bien lo estás haciendo Oye, y además, en serio Muy bueno su trasero Pero muy buena la caracterización La caracterización Hazte de cuenta Que se comió Luis Miguel Lo tiene súper dominado Y lo está eructando Sí, oye feo Sí, pero es real Pero es así como Una analogía Entiéndanla así Así es Es impresionante Lo que este chavo Captó en la esencia De Luis Miguel Hay una escena No me quiero adelantar Porque, bueno El capítulo 7 Estuvo cañón Desde el inicio Pero sí quiero comentar Que hay una escena En la que Cuando ya se está peleando Con el papá En un hotel De Madrid De Madrid Ajá De Madrid Cuando está hablando Con lo de la mamá Es que te rompe El corazón Te lo juro Cuando ya está enfrentando Su papá Con relación al paradero De su mamá De todo este desgaste Que ya llevan Él y Alejandro Porque ahora Mira, a mí te voy a decir De entrada Cuando a ella le dicen Porque es su madrastra ¿No? La que está La que va a visitar La que va a visitar La que va a visitar La cata ¿No? Casada con Sergio Baseri El papá De Marcela Exacto Y entonces Cuando está en el hospital Porque sufre este desmayo Y la llevan al hospital Y dice Me tengo que cuidarme Y el doctor le dice Ahora tiene que cuidarse más Porque está embarazada Y ella voltea Y la barcelá Y le dice No No O sea Desde ahí Te das cuenta Que es que no estuviera No estuvo buscando Ese embarazo Lo que ella quería Era dejar A Luis Rey Imagínate Cuando ya tomas La decisión Porque ahí Nos lo está Diciendo Marcela De alguna manera Ya tomas la decisión De decir Es que me valen madres Pero si ya lo voy a dejar Porque es más Dígale en ese momento Que decían Que incluso Pues llegaba un coche A recoger a Marcela Y sí Porque Había maneras De pagarle Los favores Al señor Este Durazo Negro Durazo Ay Clau Ay perdón Ay Perdón Perdón Este Al señor Durazo Y era con Marcela Y a mí Cuando me preguntan ¿Qué entonces La violó Durazo? No Porque pudo haber sido Una relación Obviamente Consensuada Ya Pensada En que ella Era como El objeto De cobro De factura De los favores Y el hecho Y lo quiero decir Boris Porque Quiero decirlo aquí Y el hecho De De decir O pensar Que Sergio El menor Hijo De esta pareja Pues resultó O es muy probable Que sea Hijo De Durazo No digo Contundentemente Porque como periodista Pues ahorita Tendré que tener un papelito Y decirte Aquí está el ADN ¿No? Claro Pero yo sí Cuando hice mi libro Contacté con personas Muy cercanas De mucha credibilidad Como un Peque Rocino Que estuvo 10 años En el entorno musical De Luis Miguel Y su esposa Adriana Que fue amiguísima De Marcela Ella fue No otra La que acompañó a Marcela Cuando Sergio nació Prematuro Qué fuerte Pero Digo No se debe entender Por supuesto En el capítulo 7 Esto Y la pregunta sería Luis Miguel En la memoria de su madre Que quieras que no Bueno Lo que más amamos nosotros Es a nuestra madre Sí Definitivo Sacará esto O nos iremos Como el capítulo 7 O no Ella no quería Pero no aparece Al menos No aparece un tercero Sino que el hijo Da a entender Que es de la relación Con Luis Rey Sí A mí No, no, no Y además Pero te lo voy a poner así Luis Miguel Parte de las versiones Que se han dado De la desaparición De Marcela Una obviamente Que era Luis Rey Que inventaba Y de una forma demoníaca Porque no puedo entender Pues era un mitómano No, no Estaba muy cabrón Estaba muy cabrón El viejo De mentirle a un hijo De que su mamá Se fue con un hombre ¿No? ¿Por qué mentó? A Italia Bueno Ahí obviamente Luis Miguel Va tirando las versiones Y justificando Ojo Porque él también Tuvo una distancia Con su mamá Porque él también Se creyó Las cosas que Luis Rey Le dijo De Marcela Y porque él Perdió la oportunidad En un momento Muy importante De un acercamiento Con su mamá Antes de que ella muriera Por creerle A Luis Rey Ojo Aquí Luis Miguel Está tratando De justificar Y yo nada más Lo pongo En la palabra Se explica Se explica Y sí ¿Cómo no le vas a crear A tu papá? O sea Es tu papá Hasta que él se empieza a darse cuenta De todo esto Que le ha mentido con el dinero Le ha mentido Se fue con un amante Porque de hecho Fíjate Cuando yo entrevisté A la última expareja De Luis Rey Esta me había dicho Porque también Seguramente la manipuló a ella ¿No? Seguro Si era un mentiroso Claro Que Marcela Se había vuelto a casar Y había tenido una niña Así de huevos Me lo dijo ¿No? Entonces imagínate A qué niveles Ya se manejaba Luis Rey Para evitar La realidad Y la neta De lo que estaba ocurriendo Ahora Los padres de aquella generación Al sentirse agredidos O descubiertos No sé los padres de ahora Pero Lo primero Era voltearte las cosas ¿Qué es lo que él hacía? Ah Después de todo Lo que yo he hecho Da Da ¿No? Bueno Ahora se pone En el plan de víctima Claro Porque la mejor forma De defensa Es el ataque Y eso nos damos cuenta En este episodio En el 7 Cuando Muy inocentemente Porque Marcela Pues dos más dos Son cuatro ¿No? Entonces llega Marcela Y le dice a Luis Miguel Gracias Por la casa Porque salió de tu trabajo Porque es real Porque es real Y Luis Rey Se molesta Porque Luis Miguel Inocentemente Le comenta eso Ah ok Perfecto Entonces ahorita Ya te vas con tu mamá Y que tu mamá Maneje las fechas Y que cierre contratos Exactamente ¿No? Obviamente Así como un Sergio Andrade Pues este señor Era un psicópata O que un psiquiatra Me diga Que pinche Madre traía el cabrón Un ambicioso Avaricioso Sin escrúpulos O sea Sin ningún Escrú O sea Yo no sé Si vaya a sacar La etapa Porque hay un momento Que tiene que emparejarse En los años Falta la etapa En donde Y balancear Si lo lleva Con las prosti ¿Cómo me dijo Una persona Con las prosti Pirugolfas? ¿No? Es etapa Oye Ya nos sacaron Lo de mis Maestras Que yo puse Yo jurando Que Luis Rey Metía a sus amantes No, no Es que así Me lo platicaron Que Luis Rey Metía a sus amantes En la casa Disfrazada de maestra De escuela Y entonces La única maestra Que sacan Es a Silvia Garza Y bien riquita Y bien jodida Y entonces Eran unas carcajadas No manches ¿Cómo le va a llevar Esa maestra Para que se empuje Al niño? Sí Ni él se la empujaba Boris, yo te voy a decir algo Yo Por lo que estoy viendo De lo que Luis Miguel Está soltando Va a soltar De más No de más Él va con todo Y te voy a decir algo Ok No sé cómo vaya A manejarlo de Sergio Y yo me espero Porque soy respetuoso Porque es su versión Vale Y él anunció A los medios Que había hecho Una investigación Sí, es contrató Un investigador privado Ajá ¿Sabes qué? Este se fue cabrón Y pagó cabrón O sea, me ha agarrado Del FBI Oye, no agarró ¿Cómo se llama El que salen hoy? Ah, no El inspector no 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 lo agarró él No Ok A ver, me ha agarrado A los mejores De la CIA Del FBI O la Interpol O váyanse a saber Cuando Luis Miguel Lo hizo Estaba económicamente Muy bien Muy bien posicionado Como para Que le hagan Un muy buen trabajo Y yo te puedo asegurar Que Luis Miguel Va a decir ¿Quién? ¿Por quién desapareció Su mamá? ¿En dónde desapareció? Y cómo Murió Porque efectivamente Y Y lo que hemos Venido comentando Y lo comentamos Un mes pasado Imagínate Si tú hablas Del octavo El noveno Y el décimo El onceavo Que es Marcela Titula Marcela No, bueno Entonces yo creo que Ahora, falta Falta Es lo que vimos ayer Y ya Sergio Chiquito Con la abuela Sí, ya apareció Sergio ¿Tú crees que la abuela Le tapaba A Luis Rey Sus cosas O también Estaba media Desenterada No, no Yo creo que Esta señora Como muchas madres Que lo hemos visto No necesitamos ver Una telenovela Para entender Que muchas madres Dejan que su engendro Haga de las suyas Y lo justifican Porque de alguna manera Como que le salta Todos los errores Que han hecho Yo te puedo asegurar Porque además Te voy a decir algo Era como un gen Maligno por ahí Bajo, porque es real Porque es real Y Luis Rey Se molesta Porque Luis Miguel Inocentemente Le comenta eso Ah, ok, perfecto Entonces ahorita Ya te vas con tu mamá Y que tu mamá Maneje las fechas Y que cierre contratos Exactamente Obviamente Así como Un Sergio Andrade Pues este señor Era un psicópata O que un psiquiatra Me diga que pinche Madre traía el cabrón No, pues un avicioso Avaricioso Sin escrúpulos O sea Sin ningún Escrú O sea, yo no sé Si vaya a sacar La etapa Porque hay un momento Que tiene que emparejarse En los años Falta la etapa En donde Y balancear, eh Si lo lleva Con las prosti ¿Cómo me dijo Una persona Con las prosti Pirugolfas? ¿No? Es etapa Oye, ya nos sacaron Lo de mis Este Maestras Que yo puse en él Y te acuerdas Yo jurando Que Luis Rey Metía a sus amantes No, no Es que así me lo platicaron Que Luis Rey Metía a sus amantes En la casa Disfrazada De maestra de escuela Y entonces La única maestra Que sacan Esa es la Silvia Garza Y bien riquita Y bien jodida Y entonces Eran unas carcajadas No manches ¿Cómo le va a llevar Esa maestra Para que se empuje Al niño? Sí Ni él se la empujaba Boris, yo te voy a decir algo Yo Por lo que estoy viendo De lo que Luis Miguel Está soltando Estoy segurísima Porque te voy a decir algo A la gente se lo olvida Luis Miguel Hace algunos años Hizo una investigación Y él anunció A los medios Que había hecho Una investigación Sí, él contrató Un investigador privado Ajá ¿Sabes qué? Se fue cabrón Y pagó cabrón O sea, me ha agarrado Del FBI Oye, no agarró ¿Cómo se llama El que sale hoy? Ah, no El inspector no 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 lo agarró él No Ok Ha de haber agarrado A los mejores De la CIA Del FBI O la Interpol O lo váyanse a saber Cuando Luis Miguel Lo hizo Estaba económicamente Muy bien Muy bien posicionado Como para Que le hagan Un muy buen trabajo Y yo te puedo asegurar Que Luis Miguel Va a decir ¿Quién? ¿Por quién Desapareció su mamá? ¿En dónde desapareció? Y cómo Murió Porque efectivamente Y Y lo que hemos Venido comentando Y lo comentamos Un mes pasado Imagínate Si tú hablas del octavo El noveno Y el décimo El onceavo Que es Marcela Titula Marcela No bueno Entonces yo creo que Ahora falta Falta Es lo que vimos ayer Y ya Sergio Chiquito Con la abuela Sí, ya apareció Sergio ¿Tú crees que la abuela Le tapaba a Luis Rey Sus cosas? O también estaba Media desenterada No, no Yo creo que Esta señora Como muchas madres Que lo hemos visto Necesitamos ver una telenovela Para entender Que muchas madres Dejan que su engendro Haga del gallego Dice Dos Es muy raro Dice Porque te voy a decir Mi suegra En ese momento Doña Matilde ¿Verdad? Este Guardaba Todas las Porque Marcela Usaba a veces pelucas Ah Bueno se usaba De pronto Los 70 y 80 No, no, no Si le estoy diciendo Por otra cosa Usaba pelucas Cortas, largas Usaba Su cintita En la cabeza De todos los colores Y habían objetos Personales De Marcela Que guardaba Matilde De una manera tal Que tú nada más Atesoras O los guardas Cuando alguien ya murió De esa manera Que alguien murió Y alguien Que tú estimabas Que estimabas ¿Sabes qué siento? Que Matilde Se dio cuenta Del engendro Que creo Y Marcela Llegó a darle Mucha lástima Y yo creo Que tener Cosas de ella Como Sabes Claro que De pronto Déjame decirte Loco este De Luis Rey Agarraba cintitas Y le decía Yolanda Apóntelas Y hay fotografías De Yolanda Mingo Gallego Ella es rubia Jovencita Bueno ahorita Ya no es Joven Pero era muy Jovencita En ese momento Que en el 92 90 Que andaba Con Luis Rey Y se ponía Las cintitas Las cintas De Marcela De Marcela No O sea Imagínate para Luis Miguel Una maldita patología Que no te quiero decir Oye también Imagínate al pobre Alex Cuando Esa escena Del Hotel en Madrid En los viajes Que es España Pero luego se lo trajo para acá No pero A ver Yo quiero que me saquen Una fotografía Estando ya Sergio adolescente Grande Junto a Luis Miguel Quiero una fotografía Donde estuvieran ¿Por qué no? Luis Miguel Alejandro Y Sergio Porque Sergio puede ser hijo de quien quieras Pero es hijo de la misma mamá Oye Y el que menos culpa tiene de la historia El que menos culpa tiene de la historia Es Sergio Oye pero dime una cosa Yo recuerdo hace un buen tiempo De unas investigaciones Que se hicieron Lo que te decía un día en el programa Que mientras todo este caos Pasaba y así Sergio estudiaba en Guadalajara No 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 A ver Pero la gente Pero si como que si había Y era adolescente Como que si había fotos de Luis Miguel con Sergio Bueno yo quiero Yo por favor quiero que me enseñen Lo que si me consta A lo mejor las tiene Sergio No 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 A ver Espérame Boris No se trata de fotos familiares Que ellos publiquen Porque ni eso han publicado No no Que los veas en un restaurante No 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 Que los medios Así como hemos captado a Luis Miguel En un yate con su hermano Alejandro Porque chingados no va a estar Sergio Sergio No es un bebé ¿verdad? No está mal Podría estar ahí Creo que no hay Si alguien lo tiene Por favor Súbanlo Me encantaría ver esa ¿Y dónde está Sergio ahorita? Está en Zapopan Y vive en Zapopan Está en Guadalajara Está en Guadalajara Sí Ahora Luis Miguel le pagó Sus estudios Porque eso sí ¿Pero qué apellido tiene? Tengo un par del hermano ¿Pero por qué del otro sí? Pues porque vivieron juntos Todo el tiempo No ¿Cuántos años Le lleva Luis Miguel Alejandro? Catorce No no Alejandro Ah Alejandro No se llevan poco En cambio con Sergio Pues ese Luis Miguel Acuérdate que Luis Miguel Pero es el hermanito No yo lo sé No yo lo sé Yo no justifico nada Absolutamente nada Para mí no hay más Y se ve No hay cosa más importante Que la familia Y se ve que cuando Eran chicos Luis Miguel sale En muchas fotografías Cargando a Sergio ¿Qué pasó? Eso es lo que quiero Que se explique en la serie Y yo creo que lo va a explicar Luis Miguel Porque está explicando Todo Por lo pronto nosotros Te odiamos Luis Rey Vuelve al averno Pues yo no vine a haber salido Lo están mandando de regreso Cuando ahí está Ahí está ¿Verdad? No no Pues ahora se dejó venir Friándose No 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 Qué cosa Te odio Luis Rey Te odio Pues hasta aquí este análisis Del séptimo capítulo De la serie de Luis Miguel Nosotros nos vemos Y nos escuchamos El próximo lunes a las 5 Y ya sabe que es de Historia en Historia Y Lupita ya habrá salido De su problema etílico Para estar aquí Se lo van rolando Espero que no me toque a mí Ah bueno A mí me tocó la semana pasada ¿Te acuerdas? Sí es cierto Nos vamos rolando Para que el problema etílico Sea parejo Sí para que no sea tanto el No pues cuando Muchas gracias Y pronto nos vemos